El granizo lo que ha dejado este fenómeno de la naturaleza en Pergamino. Me imagino este señor que dejó el auto estacionado aquí en este sector y que cuando sale se encuentra con la luneta del auto destrozado. Bueno, varios abollones, los autos que estaban estacionados en el costado, realmente tremendo. Pero vamos a mostrar un poco de la vereda de lo que es la parte céntrica de la ciudad de Pergamino. Después vamos a ver también que hay algo muy particular, la cantidad de aves, de pájaros muertos en la calle, otros heridos, que realmente ha dejado un escenario muy triste para toda esta comunidad. Un dato interesante también para tener en cuenta, en unos lugares hay piedras todavía, hay montañas de piedras, es algo increíble. Pero bueno, ahí estamos mostrando esta vereda, ¿no? Esta vereda, ejemplo, de calle Dorrego, cómo ha quedado toda verde y una cantidad importante de pájaros. Miren cómo están tirados ahí los pájaros, cómo han quedado muertos, ¿no? Pero... O sea, es que hubo algunos inconvenientes, pero fueron de lapsos muy cortitos. La verdad que hay que destacar el rápido accionar de los operarios en lo que tiene que ver precisamente con los servicios. La luz se cortó sectorizada en algunos barrios, pero no duró mucho tiempo el corte de suministro. Lo mismo pasó con el agua, se cortó un tiempo, pero después se volvió a restablecer. Lo importante es que no hubo que lamentar víctimas, digamos que a nadie lo tomó de sorpresa en la calle y estas piedras los lastimó. Lo que sí hubo que mucho destrozo, ¿no? Rompió autos que estaban estacionados. En algunos barrios rompió techos, estas chapas de zinc que las partió. En algunos establecimientos educativos, de hecho hoy en Pergamino no hay clases, porque varios de los establecimientos educativos padecieron la ruptura de los vidrios del frente, de las galerías. Bueno, algunos comercios que ahí se había filtrado un video en las redes sociales, un comercio que está a la vuelta, donde estamos nosotros ubicados, que, bueno, mostraba la cantidad de agua que tenía adentro, realmente increíble. Y hoy vemos los vecinos de Pergamino, todo con las escobas. Ya tenemos una señora que está barriendo, vamos a pedir a cámara que lo muestra, así enfrente, barriendo un poco la vereda, porque la cantidad de hojas es tremendo. No, no, realmente cómo quedó la ciudad es algo increíble con este fenómeno. Ahora está, aunque sigue pronosticado lluvia para este sector, para esta zona. Si bien ayer Defensa Civil, nosotros tomamos conocimiento que Defensa Civil ayer en horas de la tarde alertaba a la población con un comunicado donde veía las posibilidades de fuertes tormentas con ráfagas de viento y posibles llegadas de piedra. Bueno, no se equivocaron. Lo que tiene que ver con la piedra, con el granizo, fueron no más de 15 minutos. Otro dato llamativo es que comenzó a caer granizo antes del agua. Antes del agua, primero cayeron granizos unos segundos y después comenzó a llover. Pero eran tremendos los granizos, muy grandes, ¿no? Muy grandes. Muy grandes. Muy grandes. Vecinos hoy, más temprano, que uno de ellos nos contaba que lo agarró justo en la calle y tuvo que ver cómo se le iba rompiendo el parabrisa del auto, cómo se le iba rompiendo la luneta y el ruido, porque las piedras eran de dimensiones realmente grandes, ¿no? Y bueno, al margen de la amargura, ¿no?, de ver cómo se te rompe el auto, digo, lo que podía llegar a pasar después, porque uno suponía que esta tormenta podía traer ráfagas de viento muy fuerte que fue, que no pasó porque no hubo viento en Pergamino, excepto en algunas franjas en algún lugar. Pero bueno, sí, la verdad que esta apedrada que pasó por aquí, por esta ciudad, ha dejado destrozos. Y hoy, bueno, la charla de todos los vecinos de Pergamino, ¿no?, que cada cual cuenta su experiencia de cómo ha vivido esta tormenta. Y bueno, hoy nos deja como saldo esto, que lo que más lamenta la gente que pasa, al menos por acá, por donde estamos ubicados nosotros, es ver... Y eso que estamos en la zona céntrica, no me quiero imaginar lo que debe ser el parque municipal, que hay una arboleda enorme de la cantidad de pájaros que deben estar muertos, ¿no?